Acompañado por su familia, sus compañeros de equipo y su presidente, Iker Casillas presentó en el Bernabéu el primer libro que repasa toda su carrera futbolística. Fue un acto muy emotivo para el capitán Blanco, tanto que Iker se emocionó al dar las gracias a su familia. Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi familia, a mi padre José Luis, a mi madre María del Carmen y a mi hermano Unai. Sin ellos les puedo asegurar que hoy no estaría aquí. Gracias a todos por querer acompañarme en este día, que para mí tiene un valor muy especial y que conservaré siempre como uno de esos gestos... Bueno, tampoco me preocupa porque soy bastante sentimental y eso ya lo he visto toda España, pero bueno. Le costó, pero al final el portero Blanco pudo terminar el discurso. Gracias a todos por querer acompañarme en este día, que para mí tiene un valor muy especial, que conservaré siempre como uno de esos grandes recuerdos, que espero que algún día aparezcan en este sí el libro definitivo de mi vida, que espero también escriba Enrique. Un abrazo a todos y muchas gracias de corazón. Iker Casillas, un crack de carne y hueso.